Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a un día más aquí, un lunes más de Lashmi, aquí con ustedes, yo su amiga Angie Escalante, muy contenta de iniciar esta semana con grandes amigas, con grandes temas que es para compartir con todos ustedes. Estamos ya a 7 de diciembre, ya de verdad que el frío se siente de esta Navidad, el amor anda ya más fuerte, muy contenta, muy contenta y de ver a toda la gente que ya estamos terminando un mes más y un año más. Pero, ¿Qué les parece? Hablando de temas importantes, quiero dar la bienvenida a una amiga de verdad nuevamente, que muy profesional en todo lo que hace y que ella se... ¡Ay, es que tantas cosas que quiero decir! Muy emocionada. Hola, sin embargo, quiero anunciar a Irais Méndez. Muchas gracias, Angie. Ella es facilitadora, acreditada en Método Integra, por nuestro maestro Ricardo Iris, y nos vamos a hablar de los beneficios de un curso de felicidad. ¿Qué me puedes compartir ahí sobre... De verdad lo ha puesto uno en práctica y qué mejor que tú me puedas hablar y compartir a la gente que nos está viendo los beneficios, el tomar para un curso de felicidad. ¿Qué beneficios nos trae? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y sí, un saludo a nuestro querido maestro Ricardo Iris hasta Barcelona. Un besote hasta allá. Son siete horas más, pero pues un besote hasta allá, Ricardo. Ricardo es el creador de Método Integra y la programación, la formación a nivel subconsciente. Así es. Tú también como facilitadora de este fantástico método, puedes constatar los beneficios. Así es. Tú cuando empiezas a vivir en felicidad a través de un curso de felicidad, a través de la reprogramación de tu universo consciente, empiezas a liberar cargas emocionales que no te pertenecen. Totalmente. Se da uno cuenta que eso no me pertenece y es cuando aprendemos a liberarlas. Así es. Entonces, en un curso de felicidad lo que nosotros hacemos, en primer lugar, es identificar las emociones directrices que rigen tu vida. Tu subconsciente es como una madre superprotectora. Total. Esta madre superprotectora te guía a salvo en todos los ámbitos de tu vida, pero al decir que es una madre superprotectora no te permite tampoco vivir las experiencias de vida que tú quieres vivir. ¿A qué voy, por ejemplo? Hay personas que no se sienten ni siquiera cómodas con la idea del dinero. En nuestra querida cultura mexicana, el dinero es malo, es sucio, te corrompe, el cielo es de los pobres y la verdad, pues eso lo traes grabado en tu subconsciente. Cuando tú eres consciente de las emociones directrices que rigen tu vida en el ámbito del dinero, la salud, la pareja, la familia, tu entorno, el trabajo, todas las múltiples posibilidades que tú tienes para desarrollarte, cuando identificas cuáles son las emociones que las rigen y te das cuenta de cómo las puedes cambiar, es una herramienta totalmente liberadora y es lo que hacemos en un curso de felicidad. Así es, y estoy de acuerdo contigo. Este curso es donde te hace ser más consciente, lo que acabas de mencionar, te hace consciente de ver, de identificar. Y cuando identificas realmente cuáles son esas creencias que te están limitando y que en este taller, en este curso, nos ayuda, es fantástico el cambio. ¿Sabes qué es lo que más te aporta este curso? Te hace ser responsable de tu vida. Y no a través de la manera consciente o a base de esfuerzo voluntario. Bueno, tú cuando conectas con tu subconsciente a través del test muscular, que es quien tiene toda la información y es la comunicación que estableces con tu subconsciente a través de este test, empiezas a ver las emociones directrices que regían tu vida en un curso de felicidad, todo es medible, porque detectamos el nivel en el que inicias, es un curso de 12 horas, hermosísimo. Yo siempre digo que el nombre no le hace justicia porque felicidad es mucho más allá. Más allá de lo que te da. Identificamos tus emociones directrices, liberamos bloqueos emocionales, cambiamos las creencias limitantes, que son como esas que te mencionaba, cuando te hablan de, es que el dinero no es para mí o yo no merezco el amor. Entonces, cuando empiezas a ver qué es lo que traes vibrando en tu memoria celular, y lo transformas con el test muscular, la liberación de bloqueos y todas las técnicas maravillosas que Ricardo nos ha enseñado, tu vida cambia radicalmente. Así es, y esas creencias limitantes están de verdad en muchas áreas de nuestra vida. Y que entonces, ahí es donde detectamos en las áreas de nuestra vida cuáles son esas creencias limitantes. Y eso es lo que me encanta. Y más allá de identificar las creencias limitantes, como bien mencionas, identificamos por qué nuestra vida es así. Y una vez que tú tomas conciencia, como bien mencionaste, una vez que identificas esas emociones que tú creas vibrando, que a veces son las que menos te puedes imaginar. Así es. Esa es otra cosa impresionante del método. Cuando tú identificas lo que realmente estabas vibrando y tienes ahora la posibilidad de cambiarlo por creencias de bienestar, en el curso de felicidad trabajamos cinco módulos fantásticos. El primero es de autoestima, el segundo es yo ahora, yo feliz, yo con mis metas, yo con los demás. Con los demás. Empiezas a vibrar bienestar en cada ámbito de tu vida, y es lo fantástico. Y sabes qué, empiezas a vibrar en otra frecuencia. Totalmente. Totalmente, esta frecuencia no se eleva y es cuando te empiezas a dar cuenta y dices, ¿qué me está pasando? Estoy, y es cuando hacemos los cambios. ¿Sabes qué pasa? Por primera vez de verdad eres realmente responsable de tu vida. Al elevarte un nivel de conciencia, empiezas a ver la vida de otra manera, la ves bonita. Sí, claro. Y el nombre lo dice, felicidad. ¿Quién no quiere estar feliz? Siempre es lo que digo. ¿Quién no quiere vibrar en esa sintonía de ser feliz y de lograr lo que queremos? Porque yo creo que todos los que nos están viendo, de alguna manera, sí traemos cosas y de alguna manera todavía no nos hemos dado cuenta cómo lograr, cómo despegar, qué es lo que quiero hacer, pero en este curso de felicidad es lo que se hace. Ese es el objetivo. Así es. Una vez que tú conectas con tu subconsciente de una manera totalmente fácil, dinámica, empezamos a hacer el trabajo en el curso, identificamos, como te digo, tus emociones directrices, identificamos los bloqueos emocionales, que son los que no te permiten avanzar, como dice Ricardo en el método. Son tus anclas que no te permiten llegar a tus metas y a tus objetivos. Por más voluntad y decisión que tú tengas para conseguir algunas cuestiones, si tú traes bloques emocionales que te impiden, vas a traer a ti circunstancias que te van a impedir lograr tus metas. Totalmente de acuerdo. Y entonces es frustrante, te atoras, atraes situaciones negativas. Con un curso de felicidad eliminamos todos esos bloqueos. De verdad, podría parecer mágico, pero no es mágico cuando conectas con tu subconsciente, que es el que te conoce. Así es. Felicidad y, bueno, la vida cambia. Y la felicidad, pues, es un estado de paz interior que tú vienes con nosotros. Claro, y que tenemos y que yo creo que se vale. Hay que darnos esa oportunidad en dónde estoy atorado y qué mejor, cómo empezar, cómo hacer los cambios. Porque tenemos de verdad un camino tan bello que nos está esperando y que debemos de tomarlo con conciencia y debemos de hacer esos cambios en el momento que uno quiera. Y me encanta este método, me encanta, me encanta este método y este curso porque los cambios son inmediatos. Te puedo decir muchos beneficios. ¿Los beneficios? Las personas que han tomado curso de felicidad, siempre decimos que como no nos duele, parecemos que no tuvimos un cambio. Exacto. Y la verdad es que, respetando todas las ideologías y todas las creencias, no tienes que pasar por un proceso doloroso para vivir feliz. Esto es inmediato, parece mágico de los resultados inmediatos que empiezas a percibir en tu vida. Exactamente. Y esto es un trabajo continuo. Una vez que eres responsable de tu vida y tomas conciencia de tus facultades, de tus habilidades, al liberar todos esos bloqueos emocionales que no te permitieron avanzar en la vida, al tomar tu vida en tus manos de manera ya consciente, avanzas y todos los testimonios que tenemos son incomparables. Una chica me contaba el otro día que un día se despertó, no tenía trabajo, hizo un currículum con toda convicción, un viernes, lo manda, el lunes la llama, la cita, entrevista, el martes le dice, ¿te quedaste? Y el viernes siguiente ya empezó a trabajar. ¡Guau! ¡Rapidísimo! Entonces, eso es la magia del método. Así es. Lo impresionante de los cambios y cómo podemos evolucionar sin dolor. Eso me encanta porque sabemos que hay herramientas, muchas herramientas que nos ayudan a crecer, a hacer cambios y todo. Sin embargo, este método, este curso de felicidad, lo acabas de mencionar ahí, es sin dolor, es rapidísimo sin dolor y los beneficios son muy grandes. Y es una de las creencias limitantes que tenemos que cambiar porque estamos acostumbrados a que todo nos cueste, a que nos duela, a que sea extenuante y pues gracias a la maravilla de este método, no tiene que ser así. Entonces, pues los invitamos a que tomen un curso de felicidad, somos muchos los instructores que estamos trabajando en esta labor de cambiar nuestras conciencias, de liberar todos los bloques emocionales que tenemos ahí de manera inconsciente y pues bueno, es una oportunidad fantástica de bienestar y como dice Ricardo, la felicidad es una decisión personal y tú la tienes en tus manos y en el momento que estés dispuesto a liberar tus bloqueos, que es de una forma impresionantemente rápida. Rápida, sencilla, sin dolor y como dicen, solamente hasta que nosotros queramos hacerlo. En el momento que deciden, sí, decido hacerlo, voy a hacer los cambios, ustedes deciden con qué método, ustedes deciden con qué herramientas, hay abanico de muchas posibilidades, sin embargo yo les puedo garantizar, yo personalmente, Iraíz que está aquí conmigo, las dos estamos certificadas en método integra y en el curso de felicidad y estamos aquí para aportar estas bellas herramientas que son muy rápidas, son muy sanadoras y que los cambios se ven inmediatamente. Hoy por hoy tenemos tantas herramientas como bien mencionas y si no hacemos algo es porque no quedemos. Así es. Esa es la realidad, tenemos tantas cuestiones que podemos emplear y pues bueno, yo los invito a que sea a través de un curso de felicidad. Me encanta, me encanta. Muchas gracias por la invitación. No, Iraíz tus datos para que la gente que nos está viendo. Bueno, mi correo es iraíz arroba método integra punto com para contactar más y tener más información sobre los cursos que damos, está en la página metodointragar punto com y este es un método internacional. Tenemos instructores en México, en España, en Alemania, en Colombia. En todo el mundo. Y esto es llevarlo, la felicidad a todo. A todo el mundo, a más gente que quiera ser feliz. Y pues el tiempo se nos va rapidísimo. Hacemos un momento, un espacio y no se vayan que seguimos con Iraíz Mendes. Hacemos un momento, un espacio y no se vayan que quiera ser feliz. Hacemos un momento, un espacio y no se vayan que quiera ser feliz.